Me cansé de irte detrás, de preguntarte cómo estás De ver la luna sola, no pensar en nadie más Decirte que te quiero aunque es mucho más De viajar el mundo entero en mi cabeza Quiero volver a ser yo Decirte a la cara y que no tengo más Besos de esos que yo te da Quiero cantarte bajito que me oigas decir que Ya nada es lo mismo y toca dejar ir Oye baby yo no quiero alejarme de tu vida Aunque tenga mil opciones no quiero la despedida Quizás no te merezco o quizás no me mereces Pero se habla claro y dejar todas las estupideces Tú sabes que te quiero y no quiero que estés triste El sentimiento que tengo es por ti que aún existe Aunque pasen los días, los años y los meses Pero hay momentos que me pregunto a veces Quiero volver a ser yo Decirte a la cara y que no tengo más Besos de esos que yo te daba Quiero cantarte bajito que me oigas decir que Ya nada es lo mismo y toca dejar ir Quiero volver a ser yo Decirte a la cara y que no tengo más Besos de esos que yo te daba Quiero cantarte bajito que me oigas decir que Ya nada es lo mismo y toca dejar ir Quiero cantarte bajito que me oigas decir que